Hola, hola, aquí Leon. Y bueno, este es un video rápido, nada más para dar alguna información. Algunas cosas que al parecer no están muy claras, a pesar de que, bueno, yo las comento y demás. Y bueno, vamos por partes. En primer lugar, respecto a los mods, la textura y demás cosas de esta serie, que es la de los elementos. Ok, si a algunos no les funcionan los mods, o la textura, o si no se les ven, por ejemplo, estas herramientas y demás, siempre lo he dicho, en la parte de abajo vienen los canales de los mods, y de ahí pueden descargar las actualizaciones. Tal vez no está actualizado y por eso no se ven las cosas. En cuanto a la textura, también está en la descripción de los episodios, está la textura con la que no se les va a laguear ni se les va a crashear Minecraft ni nada, que es la textura normal, pero con todas las herramientas y demás cosas. Y les digo, si no se les ven los objetos, pues actualicen los mods. Están ahí las páginas de los mods. Y nada, en sí sería eso, porque, bueno, varios están diciendo que no funcionan y que no se ven, y bueno, mejor hago un video donde les diga que en la parte de abajo siempre ahí viene todo. Y bueno, eso sería en el caso de la serie, que se los agradezco a todos porque la están apoyando bastante. Y ok, otra cosa que quería comentar es respecto a la serie con Droid, porque claramente dije, bueno, en la descripción puse que no pidieran ser agregados, y parece que dije, pongan aquí abajo quién quiere ser agregado y no deben de poner que quieren ser agregados ni nada, porque eso va a ser al azar, no voy a elegir de, ah, tú sí entras y tú no, y tú sí y tú no, 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 va a ser completamente al azar. Incluso voy a hacer el video de cómo se va a hacer al azar todo, bueno, es lo que tengo pensado, ya se lo había comentado a Droid, bueno, a GamerDSN, y va a ser al azar, por favor, no estén pidiendo ser agregados al server ni a la serie, porque también varios, otra cosa también, bueno, ese sería en el caso de la serie, y también otra cosa de que están pidiendo constantemente que si los agrego a mi Realms o si tengo un servidor, ok, sí tengo un servidor de Realms, que es el que estuvieron regalando, pero justamente ese servidor es donde estoy haciendo la serie con GamerDSN, así que no los puedo agregar por la misma razón, no tengo, se puede decir que no puedo agregar yo a gente, ¿por qué? porque ese servidor es para la serie exclusivamente, y los que se agregan a la serie serán al azar, así que por favor no estén pidiendo eso, ya que parece que en todos los videos solamente comentan eso, y pues considero que no está muy bien, me gustaría más que comentaran, por ejemplo, hay unos que sí comentan, y no sé, se los agradezco mucho, en cosas que les pido, como por ejemplo los nombres de los animales, cómo les gusta más esa parte de ahí, y demás cosas, y bueno, en sí, eso era lo que quería comentar, y nada, por favor, este, háganme caso, sean pacientes con todas esas cosas, no puedo agregar a nadie ahorita, y respecto a los mods, y las texturas, pues ya saben, están siempre abajo en la descripción de los, de los episodios, y nada, me despido, nada más quería comentarles eso, y nos veremos en un siguiente video, hasta luego.